Islandia se presentará en la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Ante el reto, Egemir Halgrimson, entrenador del conjunto que sorprendió en la Eurocopa de 2016 al arribar hasta los cuartos de final en su debut internacional, considera que el escenario que enfrentará el viernes en el Levis Stadium de Santa Clara, California, frente a la selección mexicana, es un magnífico simulacro para todo el equipo, por ello, presentará al mejor once del que dispone. El debut contra Argentina, el 16 de junio en Moscú, está en el horizonte. No sé qué equipo estará contra Argentina pero mañana habrá un once sólido, se puede separar cualquier cosa de Islandia, queremos hacerle difícil el parido a México, aseguró Halgrimson al tiempo en que, sin querer entrar en detalles, valoró al equipo de Juan Carlos Osorio, es poco profesional juzgar a uno pepenete en conferencia de prensa. México tiene mejor posición en rankings que nosotros por lo que son un equipo fuerte. Son un equipo muy bueno defensivamente, su fortaleza es la posesión, cambios de posición de jugadores, los cambios de frente, tiene muy buena técnica individual. Seremos puestos a prueba de muchas formas contra México mañana. El contexto del encuentro también significa un examen para los vikingos, según su técnico, es un buena prueba para los jugadores en la cancha, pero también para el staff. Será como en Rusia, gran distancia entre partidos, es la mejor preparación para la Copa del Mundo. Hal Grimson, quien estuvo acompañado por el capitán Aaron Gunnarsson en la conferencia de prensa previa al cotejo, bromeó sobre el cansancio que el largo viaje ha significado para la comitiva, deberíamos estar durmiendo ahora, y consideró que México tiene un estilo muy distinto a lo que sus pupilos suelen enfrentar. México tiene más individualidades, tiene jugadores con muy buena habilidad. En mi opinión, su fortaleza es la rapidez de pase y movimiento, es un estilo diferente de los equipos europeos con los que jugamos. No hemos jugado con equipos de fuera de Europa por seis años, será un buen examen para nosotros porque nos mediremos a un equipo de África y Sudamérica. El técnico, que también ejerce como dentista, lamentó la baja de Hilfie Sigurdsson, mediocampista del Everton y una de las estrellas del equipo, no debería estar mucho tiempo lejos, seis a ocho semanas. Ojalá esté de vuelta pronto, no cambia mucho nuestra forma de jugar. Hemos pedido a casi todos los jugadores en el grupo de clasificación, de la Copa del Mundo y logramos sobrellevarlo, todos saben su rol en el juego. Será interesante jugar sin Hilfie.